Soy el Dr. Polanco. Quiero tomar la oportunidad para presentarle un nuevo suplemento dietético que cambiará la manera de usted y su familia ver la fibra. Le presento a Fibra Sina, que es la fibra que tu cuerpo necesita. Las estadísticas confirman que la gran mayoría de los hispanos no consumen la cantidad adecuada de fibras en sus dietas diarias, lo que conlleva a un sinnúmero de enfermedades y a un mal funcionamiento del organismo, tales como estreñimiento, sobrepeso, diabetes, colesterol y otros problemas del corazón. Al mismo tiempo, lo pone en riesgo de contraer enfermedades crónicas como el cáncer del colon y del recto. Por eso creamos Fibra Sina, el suplemento de fibra que te ayuda a combatir el estreñimiento, a regular tu organismo, a perder peso, a bajar el colesterol y la azúcar en la sangre. A la vez, promueve una excelente digestión y un sistema circulatorio saludable. ¿Por qué usar Fibra Sina? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es la diferencia de Fibra Sina con las demás fibras en el mercado? Es fácil y es grandiosa. Decir que Fibra Sina es un producto vegetal, 100% vegetal y natural. Fibra Sina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja. De igual manera, está disponible en sabor natural. Fibra Sina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos, convirtiéndola en la mejor fibra del mercado. Fibra Sina te va a ayudar a aliviar el estreñimiento, a bajar de peso, a mantenerte en forma, esbelto, saludable y te va a mantener los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre apropiados para un buen funcionamiento de todo tu organismo. Fibra Sina se convierte en una fibra esponjosa que crea una sensación de llenura, ayudándolo a reducir el apetito, la ansiedad de comer, a bajar de peso y a la vez a mejorar la digestión y a limpiar la sangre. Fibra Sina no es un laxante. Fibra Sina trabaja junto a tu organismo absorbiendo las toxinas e impurezas y suaviza la materia fecal expulsándolas naturalmente, sin efectos secundarios y sin causar cólicos. Tomar Fibra Sina es fácil y delicioso. Simplemente agregue una cucharadita de Fibra Sina en un vaso de 8 onzas de agua o de su jugo preferido y disfrute de sus beneficios y delicioso sabor. Por más de 30 años, Guardian Drug Company y Polanco Industries han trabajado constantemente para llevarle a usted los mejores productos con la mejor calidad. Nuestros laboratorios son avalados por la FDA, asegurándole a usted la mejor calidad en el mercado. Y estamos orgullosos de decir que producimos el producto de mejor calidad y al más bajo precio. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase, tan hispana como tú.